Seguimos en Siéntese Quien Pueda. Bueno, ya está con nosotros Vanessa, qué bueno verte. Gracias, amigo. ¿Más tranquila? Un poquito. Tranquila, vamos a comprobar que es su certificado, su pase esté firmado por contenidos. Y sí, tanto contenidos como nuestro productor ejecutivo han firmado su pase. Y te damos paso, mi querida Vane, para tu exclusión. Hay veces en la vida que es más fácil hablar de las demás personas que hablar de uno mismo. Si yo, con esta exclusiva que voy a presentar el día de hoy, puedo llegar, aunque sea al corazón de una sola mujer, me voy a dar por bien servida. Mi nombre es Mónica Vanessa Arias Núñez, soy de Culiacán, Sinaloa, y estuve a punto de perder la vida hace 20 años en manos de la que en aquel entonces era mi pareja. Esta es mi exclusiva. Adelante. Yo soy muy afortunada porque yo también pude haber sido parte de las estadísticas de mujeres muertas. Han pasado 20 años de lo que fue mi historia de abuso y maltrato. Una experiencia que viven a diario las mujeres en México y Centroamérica, cuyas cifras me estremecen. 11 mujeres son asesinadas a diario. En México, 7 de cada 10 mujeres sufren violencia doméstica y en casi la mitad de los casos, los agresores son las mismas parejas de las víctimas. El movimiento Me Too no existía cuando comencé esta relación tóxica que les voy a contar. Era el año 2002 y yo solo conocía el miedo a quedarme sola y a denunciar el infierno que vivía todos los días en mi propia casa. Una vez, 24 de diciembre, 24 de diciembre, yo tenía que tomar un vuelo temprano. Lo despierto a él para que me llevara al aeropuerto, estaba de muy mal humor y me acuerdo perfecto que ya me iba con las maletas, vivíamos en un primer piso y había unas escaleras y él me empujó por las escaleras y me pateó estando en el suelo. Me quebró una costilla y yo estaba toda llena de golpes. La única vez que yo quise denunciar fui a la delegación que estaba cerca de mi casa y estaban dos mujeres bien golpeadas. Después de dos horas de yo estar sentada ahí, que llegó la mujer policía y les dijo a estas dos mujeres, pues, ¿qué habrán hecho para que sus maridos las golpearan así? Entonces yo me paré y me fui. No sé si era soledad o qué era, pero sí le tenía mucho miedo. Terminamos como siete veces. Siete veces en las cuales él se salió de la casa, rentaba otro departamento, pero a la semana ya estaba de regreso en mi casa y volvíamos con la relación tóxica. Y era más el amor que yo sentía por esta persona que el dolor que sentía cuando me pegaba. Y lo que a mí más me duele, yo creo, en la vida es una vez que él me empezó a gritar. Él acababa de grabar una telenovela y llegó mi mamá estaba en la casa porque mi mamá me fue a cuidar porque yo me había acabado de operar la nariz y las buves. Y él me empezó a gritar y mi mamá se metió para defenderme. Y yo lo defendí a él. Pues yo hasta cierto punto llegué a pensar que eso era normal y que si él lo hacía era porque yo me lo merecía. Me tenía el cerebro conmigo. Y me ponía frente al espejo todos los días y me decía que yo era una mujer muy fea y que si estaba conmigo era por lástima y que nunca nadie me iba a querer. Yo no me animaba a contar todo esto. No podía, no tenía valor. Y lo conté porque mi mamá estaba viendo la tele. Y me acuerdo que empezó a salir este personaje en una telenovela. Y mi mamá empezó a decir ¡Ay, mi nuero, tan lindo y tan lindo! Y yo me acuerdo que me empezó a arañar la cara y me empecé a arrancar el cabello. Tenía ansiedad porque yo no tenía la fuerza para decirle a mi mamá lo que estaba pasando. En mi casa lo querían matar. Lo querían matar. Fueron tres años con psicólogo, con psiquiatra, con terapia y con mucho valor porque está bien difícil salir adelante. Bien difícil. Y sería una gran mentirosa si te digo que ya lo perdoné. Jamás lo voy a perdonar. Pero ya no le guardo rencor. Comprendo a todas esas mujeres que les da miedo salir de una relación tóxica. Pero yo le diría a todas las mujeres que tengan el valor de salir adelante. Que hagan lo que yo no hice en ese entonces. Que es denunciar y contárselo a todas las personas que están a su alrededor. Y buscar ayuda. que siempre hay un mañana y siempre hay un después. Que nuestra vida no se acaba ahí. ¡Wow! Si yo pude, todas pueden. Yo creo que más que una exclusiva es un gran regalo a todas esas mujeres que hoy en día no se atreven a decir nada. Gracias por abrir tu corazón. Al regreso los comentarios y el voto de tus compañeros. Un abrazo. Te queremos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.